Estimada comunidad universitaria, las últimas semanas diversos actores de la institución hemos trabajado arduamente para sacar adelante las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior FES 2023. Como es de su conocimiento, la sesión convocada para el pasado miércoles 17 de agosto fue suspendida por parte del gobierno en espera de información adicional solicitada por la señora ministra de Educación. Los equipos técnicos de CONARE y el MEP han permanecido trabajando en conjunto estos indicadores. El objetivo es incluir compromisos específicos, con sus respectivos indicadores en temas como becas socioeconómicas, regionalización e inversión en innovación y desarrollo, tal como se ha hecho en las últimas negociaciones del FES. Cada uno de estos indicadores ya están contemplados en el Plan Nacional de Educación Superior y forman parte de las políticas institucionales y el Plan de Desarrollo Estratégico. Se trata de incluir en el acuerdo las condiciones adecuadas para que las universidades públicas atendamos estas metas. Con esta propuesta, la ministra convocó la cuarta sesión para este miércoles 24 de agosto en las instalaciones de CONARE. Nuestra propuesta es avanzar hacia un acuerdo que reconozca la inflación. Les invito a mantenerse alertas sobre el desarrollo de la negociación. En cuanto tengan más información, la estaré compartiendo con todas y todos ustedes.